Ustedes que la Shaki se está haciendo un queso ahí dándole a los tomates. Está haciendo un frequesón. El Ruiz está haciendo un quesón allá, un quesón, no es un quesón, un quesito. Gracias dueñita, vamos a tomar algo porque nos estamos hirviendo nosotros. Bueno, ahora sí está la Elisabeth. Hola. Elisabeth viene con todo, dale a la Elisabeth y la Jocelyn son una de las que son de negocios y hacen venta todos los días, ellos saben cocinar dicen, yo les dije, yo pensé que la Shaki iba a llegar a la casa, yo estaba esperando, el que hoy ya viene de una vez donde va a ser el mandado. Ayer ya estaba allá en Filipina. Es que es una mujer espontual. Ese es el problema, yo me quedé esperando, dije yo voy a ir a esta mujer a comprar las cosas. Cuando Villa estaba aquí, pues sí está bueno para que yo cambie el destino y nos vayamos para otro lado. Ahí sí nadie la viene a traer. Nadie. Se tiene que ir a pie. Se tiene que ir a pie. Y el Ruiz, ¿qué ceviche va a hacer? Ah sí. Solo falta los... Bien picadito está haciendo eso, mire yo. ¿Eso qué es pues? ¿El cilantro o qué? Ajá, el cilantro va a pitado. Ah, bueno. Bueno, el guisadito, ¿qué es lo que va a llevar pues? ¿Quién sabe? Doña Lidia. Pues yo lo ha hecho así con... Le he echado yo papa y así whisky. Whiskylito. Zanahoria. Y zanahoria. Ah, bueno. Ajá. Miren que ahí vamos a hacer un guisadito al estilo chapín. Y sin pollo. ¡Apa! Buen sabor será. Y sin pollo. ¿Cómo saldrá un guisado sin pollo? Sabe. ¿Solo el sabor? No, no saldría ni el sabor, va. No saldría. Es porque no le suelta el olor al pollo. Es cierto, es que el pollo por la grasita que trae, se da un saborcito que... Y la grasa es lo que a usted le fascina. No, ya no. Ahora ya no. ¿Por qué? Estoy evitando la grasa yo, pero no se puede, cuesta. ¿Puede? ¿Puede? Siempre cuesta. No. Jajaja. 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 ¿Qué es? Caldo. El pollo se tiene que sudar y ella, agua lleva. Jajaja. Jajaja. Auma, hagamos caldito de pollo y ya. Caldito guisado. Caldito guisado. Y así entre más rápido mejor. Ah, ella es la otra muchachita Sí, pero ya tiene un niño Ya tiene un niño Para la cara Temprana edad Pero bien, hay una muchacha salió que de 10 años Salió embarazada De 10 años quiere decir que cuando tenía 20, su niño tenía 10 La Ali ya tiene 3 pero no lo trajo Para la cara En Univision sacaron Al hombre que tuvo 24 hijos Y mira, lo pusieron en fila Así se miraba como que fuera Unas de esas, unas medidas exactas Mira que iba uno Hasta como a la altura Con 3 mujeres Sí, no con una Con 3 mujeres 24 hijos, imagínate Solo una mujer No puede tener 24 No, la única que llega a tener 16 La que yo he visto, pues de ahí para allá Es una de las que han sacado en las noticias Y todo eso Sí Y de ahí para allá Ya 24 Ni que fuera, ¿sabes? Ni que fuera Vaca O qué onda O dejo coches O lo que sea Como para que tengan manada Así una vez Yo, a vos de preferencia A vos, Shaki ¿Cuánto quisieras? Unos 13, ¿no? Unos 15 No, muy poquito le dijo Tú, te dejan sin ropa Poquito, sí Unos 3 Unos 3 De lógica, 3 Y vos, yo, ni uno Ay, con uno ¿Será? No, no sirve Porque imagínate Si se te va Dios te lo quita ¿Qué? Te quedas sin uno Si te quita el segundo Ya la fuerza Ya así como arrepentía Va, pues Pues, chica Ya sin gana No, pero Y si te quita el segundo Te ves tener tercero Es que eso es normal Tercero Si se va al tercero Tienes que tener cuarto Ajá Ay, no Ni que fuera la chabelín Ni que dejo Que tienen sombra ¿Cómo le llaman? Para que te esté quitando Tus hijos Uno por Dios me ¿Qué estás contento? Ella de qué Él es ¿De quién es? De él Ah, de él Yo pensé que tú Y bien que ya Ya se ve como que Si le va a un niño No, porque esta niña ¿Cuántos años tiene ella? Va a terminar 12 Ah, no Esta niña todavía Realmente lo que le ayuda A ella es la altura Nomás Sí De ahí para allá No, prácticamente Ya si lo tienes Porque eso es Parte del sobrenatural Pero que si han salido Mira, es que se mira más alta Que mi hermano ¿Será? ¿Será que es más alta Que vos, Josel? No 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 Pero para la edad que tiene pues Sí Ajá Para la edad Gracias Ya no, ya no Sí, porque la Josel Ya está grande Ya no La Elisa sí es alta Es que la Elisa Se acuerda Mera, mera Ella Ah, sí La Elisa Porque Ah, entonces Unos dos años Ya alto para la casa Digo yo Chiquito Tu hermano Tendría que ocupar Un par de bloques En la moto Siempre Para no No Tu hermano Se le obligaría Amarrar su bloca En la moto Para Donde la encuentre No ¿Sabes quién Estuvo así? El Galve El hijo de Don Betón Ese hombre es alto Así, mira Y tuvo a su mujercita Como a la mitad De él Aquí ve Entonces lo que hacía Él en la bananera Es que se subía Al bus La chava Ahí en donde sube uno Y el Galve Abajo Cabal Que daba nivel Porque si no Es que si no Es el único Es que sí se ve Así como que feo Digo yo Porque hay uno alto Y el otro abajo ¿Qué opinan ustedes? Sí, se ve Se ve Pero mira Si me gusta Así la pareja Ah, y la Shaki Salta también La Shaki Es una de las Que va a dejar A Mapachón Chiquita ¿Verdad? Bueno ¿Ahora qué sigue entonces? Ya Ya, ya partiste ¿Ya? ¿Tantías que sí sale? ¿Va? Sí Va, y ya está entonces Está para la cena Ah, entonces ya está Todavía sobra para la cena Eso es bueno O hago pedacitos No No, es que tampoco Para chuchitos Eso es para hacer un almuerzo No para chuchitos Yo pedazos así Normales ¿Cuántos te salía? 27 Ah Sí, salta Sobra para la cena O que harían 50 No Sobra para la cena Porque habemos como 30 O 25 tal vez 3, 6, 9 Ah, bien Como 20 hay Bueno, ya está entonces Entonces, gracias a esos 3 suscriptores Y pues, les agradecemos mucho a ustedes La verdad es que Este niño va a pasar un día muy bonito Al lado de un pastel y una piñata Así Y libre una sorpresa en sobre Gracias a estas 3 personas Todos van a obtener un regalito Así es de que ¿Qué sigue ahora? Ah, sofreílo Ah, bueno Vamos a darle con sofreílo entonces Porque si no Ay, Dios No sabe bien, siento yo ¿Qué dijeron cuando vieron cantar al cliente ayer? O sea, o sea que Yoseli, o sea que Ay, está cantando el jefe O sea que ustedes no han creado su correo en el teléfono ¿Cómo es que no? Y la otra diciendo Es que no puedo No puedo escribir Porque dice que tengo que abrir mi canal Si Es que yo quería comentar Es que miren pues Si De manera Si es cierto ¿Qué? No trajeron cajita Ah, va Vamos a ir atrás No hay ningún problema No hay problema Además el dinero no alcanzó Solo como 5 sales Pero seguir pues con el canal Con tu canal Vamos a ir a comprarlo No se preocupe Y ya estamos de regreso O sea que tengo que abrir mi canal O sea que ustedes no crearon el correo cuando Google les pidió O ya sea No Ya venía Bueno, si querés jalarlo ¿Cuánto van a necesitar de la cajita de bistec? De guisao ¿Qué dices? De guisao Y una cajita de esos ¿De pepiamba? No No De guisao Guisao Ok, vayan pues Para guisao Para guisao Nada más porque el hielo hasta el rambo nada más Ah, y de guisao Ok, ahora sí ustedes Ya está la Jocelyn Escurrilo bien Porque Lo bonito que aquí está Ah, bien que salpica el aceite Que van A salpica el aceite Y es peligrosísimo No pueden ir Ok, miren para acá las dos mujeres Ahí está Ok, ahora sí Van a estar subrayendo el coito Todos hermanos a la obra Estamos muy contentos Y agradecidos con suscriptores Nosotros venimos de así Pura gemela Ah, de hecho Ah, de veras Yo no las había visto Y de veras Que hoy Les dimos una playera A las mujeres Para que se identifique Va Así como que Miran que sí Anda un canal aquí Ya están echando el coito Este es el segundo video De la serie Ya que pues Va a ser muy sabroso Ustedes Vamos a comer con ellos Compartir Y todo ello Ahí está la Chucky Y va a darle A la mezcla O sea que la Chucky No es solo buena Para construir Sino que para cocinar Para todo Para todo Bueno Es bueno, mira El hombre que vaya a caer A tu vida Te va a apreciar mucho Sí Hay que hacer Y no trajimos Vamos a andar Les voy a amar ahorita Vamos a pedir favor Que nos lo traigan Ahora sí Chucky Como se mira De mantecosa La hollita Ajá Así se pone Ya que se pone Mantecosa Mira Pero que sí Tiene juego Fíjate Bastante No será mucho juego Ah bueno Ya están allá Haciendo lo que es Lo del condimento Y todo eso Miren ustedes La verdad que lo estamos Haciendo de todo corazón Bueno Y ahí que para la rosa Para la rosa Ah bueno Bueno entonces Yo voy a dejar Este video por acá A ustedes Gracias a los que Nos vayan a ver Y pues Al patrón más cabrón A Dominicana A Lisbeth Roblero También Dios la bendiga bastante Y pues Vamos a continuar Con un tercero Gracias Gracias Gracias